...el comedor de la casa, y lo cual usted... Que me llevo uno para vender yo... ...Eso no vendan las piernas. Yo era una masarenta, pues, me ayudando de sufrimiento. Era el recorribimiento de conciencia más que todo. De encontrar la economía, una ciudad de viarle en las piernas y decirle que quería cambiar. Y yo ya no quería seguir viviendo de esa manera. Porque no quería.